...formales por la pantalla de la tele y seguimos en temas. Sí, recién comentábamos sobre las repercusiones políticas que había tenido la decisión del fiscal de corte Juan Gómez de apartar del caso Asteciano, caso Pasaportes, a la fiscal Gabriela Fossati para hablar un poco sobre este y otros asuntos. Recibimos ya en nuestra mesa a la senadora del Frente Amplio, Lilian Kiciciam. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar una vez más con ustedes. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo recibe esta noticia? Ayer se la esperaba, se la vio venir. Bueno, me parece que nadie puede sorprenderse porque veníamos de mucho tiempo primero que la propia fiscal había pedido más de una vez ser retirada del caso y después se sucedieron algunos episodios vinculados a esa discusión que trascendió entre dos fiscales, es decir, había un entorno que indudablemente obligaba al fiscal de corte a tomar alguna decisión. Desde nuestro punto de vista nosotros evitamos pronunciarnos a favor o en contra porque queremos respetar muchísimo la independencia del fiscal de corte que tenía todas las potestades para actuar y en ese sentido es que estamos respetando esa decisión. Hace un rato estábamos hablando sobre la falta de acuerdo en el sistema político para lograr un fiscal de corte de consenso, que es lo que se espera que suceda. ¿En qué están esas negociaciones? Está buena la pregunta porque hace muchos días que eso está presente y también está como una gran crítica al sistema político, por lo menos la imagen para afuera. Yo puedo hablar por lo que me cabe porque fui hasta hace pocos días coordinadora del Senado, sigo siendo la responsable de esas negociaciones por decisión de la bancada, por el lado de la coalición ha estado Gustavo Penadez, que realmente es una persona con la que hemos tenido siempre un diálogo más que correcto. Lo que yo tengo para decir es que empezó al principio como una gran negociación que incluía todos los organismos de integración político-partidaria más la fiscalía de corte. El tribunal de cuentas, el tribunal de lo contencioso, la corte electoral y finalmente el fiscal de corte. En la corte electoral hay un problema que es de la coalición de gobierno, no, es decir, que hay un lugar que le correspondería a Camilo Abierto y que el Partido Colorado hasta ahora parecería que no quiere negociar o no quiere dejar. En el tribunal de cuentas es en la propia coalición la que no ha querido nosotros, respaldábamos a la presidenta, a Susana Díaz, hasta el episodio del puerto de Montevideo, del acuerdo del gobierno con el puerto de Montevideo, que nos pareció, cuando no compartimos su actuación, ahí le quitamos el respaldo, ella quiso renunciar, no la dejaron renunciar, ahí se puede seguir conversando. Y en el tribunal de lo contencioso todo parecía indicar de que iban a asumirlos de mayor antigüedad y acaban de asumir, acaban de, en estos días va a jurar Rossi en el Parlamento, ya juró Balcaldi. Y vinculado al fiscal de corte, yo quiero ser muy enfática en decir que el Frente Amplio ha estado abierto, que el Frente Amplio ha propuesto no un nombre, no dos, no tres, más de cuatro nombres hemos propuesto, y el senador Penadez no podrá decir otra cosa, no de personas del Frente Amplio, sino de personas capacitadas, de personas con una carrera académica importante, y en algunos casos no fiscales, y bueno, y que no han tenido respuesta. Nosotros sí hemos sido enfáticos en decir que estamos en contra totalmente del triunvirato, que no está claro qué postura tiene la coalición, en algunos senadores dicen que tienen vía libre del presidente para hacerlo, y otros lo tienen ahí con muchas dudas. Da la impresión de que son dos temas distintos, se relacionan, pero son dos temas distintos, o sea, Subía, que es quien presenta la idea del triunvirato, lo ha manejado como una posibilidad de destrabar justamente estas negociaciones en la medida de que se pueden poner dos y uno, por ejemplo, pero no va al fondo del asunto que es, no hay consenso para definir el fiscal de corte, eso es como el primer elemento de problema que ha habido. No hay para uno, menos va a haber para tres, pero lo de fondo es la concepción, el triunvirato es la partidización y la politización de la fiscalía de corte que nosotros creemos que es absolutamente negativa. ¿Qué pasa con los nombres que ha presentado, porque me imagino que los tiene, la coalición de gobierno? Bueno, no nos ha presentado nombres, nosotros no tenemos nombres concretos, nosotros presentamos, yo ahora les dije cuatro, hasta cinco, cinco ahora me estoy acordando, entre los que había alguna mujer, y nosotros no tenemos respuesta, lo que quiero decir, nosotros no hemos estado sin hacer nada, hemos buscado, hemos pensado, hemos hablado con gente y hemos propuesto, y hemos puesto en manos de la coalición de gobierno esas propuestas. ¿Y PNADES no le ha trasladado a usted, a la vez que no le responde por los nombres de ustedes, no le ha trasladado a usted ningún nombre? No, nosotros no tenemos ningún nombre, lo que sí está claro es que la LUC incorporó el mecanismo de que ante ausencia del fiscal de corte, que hoy no tiene sustituto porque no tiene alterno... De hecho no hay fiscal de corte, es el fiscal subrogante. El fiscal subrogante asumiría, la persona de mayor antigüedad en este momento sería la fiscal Mónica Ferrero. Recién comentó que está en contra de la propuesta de Gustavo Zubía porque de alguna manera partidiza la fiscalía. No es solo de Zubía, ¿eh? Sí, no es solo de Zubía. Correcto. Ahora, ¿no entiende que esa partidización o politización dentro de la institución existe de facto? No, yo creo que no. Yo creo que no, creo que hay una fiscalía que ha actuado, digamos, el propio fiscal subrogante es un hombre que notoriamente no viene de las filas de la izquierda. No, sin personalizarlo, ¿se identifica que hay expresiones que se podrían orientar dentro de una línea partidaria? No, yo creo que políticas no, creo que ha habido en todo el proceso de discusión del nuevo código del proceso penal, sí, diversas visiones que quedaron enfrentadas y que eso puede seguir, y parece que sí, que es así, latente en la fiscalía. Pero en este episodio tan desagradable que tuvieron, no ha sido aclarado aún en la fiscal Fosati con el fiscal romano, según ha trascendido, se echaban en cara cada uno preferencias políticas, ¿no? Bueno, eso corre por cuenta de ellos, que el episodio fue triste y lamentable, por lo que el fiscal de corte tenía que actuar, indudablemente, no me cabe duda, todo el mundo dice que se sentía desde afuera lo que se decían, por eso que sabemos, pero yo no puedo ponerme en los pies de ninguno de ellos en esas acusaciones que se hicieron. Ahora, usted decía que, y yo no tengo la más mínima duda del buen nivel de intercambio con el senador Penadez en este caso, porque lo conozco a Penadez y la conozco a usted y no tengo la más mínima duda, pero me pasa algo que es lo que me pasa cuando escucho a Fernando Pérez y al presidente de la calle decir, bueno, que ellos tienen buena relación y se llaman por teléfono, está bien, pero me encanta que tengan buena relación, pero la ciudadanía necesita resultados, digamos, y en este tema está postergado. Sí, estoy de acuerdo, es un tema que yo creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo, lo que yo les quise transmitir, ustedes me preguntaron, es que nosotros no hemos mirado para el costado, nos parece que es algo sobre lo que hay que tratar de buscar una solución, creo que sabia la Constitución impedir esas mayorías especiales y bueno, hay que saber construirlas, lo que sucede es que cada vez que pasa el tiempo aparecen nuevos actores, no precisamente Penadez, sino que interfieren en un buen diálogo. ¿Eso es lo que le traslada a Penadez en las reuniones? No, no es lo que me traslada a Penadez, pero indudablemente, es decir, con él hemos conversado bien, pero después es público y notorio que dentro de la coalición hay opiniones diferentes, o sea, la prueba está que miembros de la coalición están planteando otro camino, es decir, no hay duda de que ahí no hay acuerdo ni hay visiones únicas. Pero cuando se juntan para coordinar estos temas, que si no me equivoco, antes lo hacía Topolansky con Penadez, justamente... Sí, empezó Topolansky. Bueno, Lucía fue la primera que propuso los dos primeros nombres, una mujer y un hombre. Fuimos de pique al principio proponiendo alternativas. Pero, ¿cuál es la explicación que le da Penadez para no responderle por estos nombres y para no proponer nombres por parte de la coalición? Porque, digamos, si las reuniones son para coordinar estos temas, ¿alguna explicación le tiene que dar? Bueno, los nombres, según ellos, los están buscándolos, pero no los han propuesto. Y la no respuesta es que no hay acuerdo, no hay ninguna duda, es decir, no hay duda que es el Partido Nacional o el herrerismo, que es muy dominante, pero que también hay una coalición integrada por otros partidos que opinan. Y ahí no ha habido acuerdos, sin lugar a dudas, es lo que yo interpreto. Son nombres que no necesariamente tienen que ser de fiscales. Sin ir más lejos, el propio exfiscal de corte, Jorge Díaz, era juez de crimen organizado. Digamos, basta que sea abogado, si no me equivoco, para que pueda asumir ese rol. Sí, sí. ¿Podemos saber cuáles son los nombres que...? No, 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 sería un manoseo de nombres, incluso algunos que nosotros hemos consultado, obviamente no querrían que estuvieran en boca de todo el mundo, pero sí, si ustedes me preguntan y si ustedes quieren chequear, y estoy segura que el Senador Penadez con su don de gente lo reconocería, que nosotros hemos propuesto nombres. Y esos nombres que propusieron, ¿se lo desestimaron con alguna argumentación que justifique por qué no los quieren o no hubo respuesta en relación a ellos? No, no, nos han dicho que no, nos han dicho que no convencen, supongo que esas respuestas estarán en la coalición, nosotros no las conocemos. En el medio se ha ido dando todo este caso en torno a Aztesiano, ustedes han sido críticos del accionar de la fiscal Fonsati, ¿en qué momento el Frente pierde la confianza en Fonsati? Porque se ha dicho, bueno, fue a partir del caso Leal, o sea, cuando se estaba mirando hacia Aztesiano, estaba bien lo que hacía Fonsati, una vez que empezaron a caer las pelotas del lado del Frente Amplio, ya nos les gustó. No, nosotros nunca cuestionamos ni nunca pedimos la sustitución de la fiscal Fonsati. Sí, como ante todos los hechos de la vida y cualquier poder del país, puede haber opiniones. Entonces, a nosotros el caso Aztesiano nos preocupa y nos preocupa mucho y hoy, te diría, si me preguntas hoy, lo único que nosotros queremos es que se continúe investigando porque a nosotros nos parece que está la punta del iceberg, es decir, de una persona que se la ha procesado por cuatro delitos de corrupción, como es Asociación para Delinquir o Tráfico de Influencias, solamente en esos dos delitos hay una cantidad de puntas, la Asociación para Delinquir, ¿con quién? No puede ser única, el tráfico de influencias... ¿Pero a ustedes eso no les queda claro? Yo entiendo que la condena y el texto que dio a conocer Fonsati como parte del acuerdo no ata los delitos con cuáles son los hechos a los que se imputan esos delitos, ¿no? Pero uno podría suponer que la Asociación para Delinquir tiene que ver con justamente el caso Pasaportes en relación al accionar del escribano, del IBAE, del ciudadano ruso, digamos. Es el único momento donde aparecería, digamos, una situación que podría caber dentro de ese... Sí, cabe perfectamente, ¿no? A ver, pero sí quedan una cantidad de puntas abiertas de que otras personas podrían estar involucradas, pero en el tráfico de influencias... Porque eso da de que la Asociación para Delinquir estaba en Torre Ejecutiva y eso no necesariamente se desprende del acuerdo que llega. Bueno, nosotros decimos que la oficina de Aztesiano estaba en el piso cuarto de la Torre Ejecutiva y no lo puede negar nadie, y pasaba por los ojos de las personas que debían controlarlo, porque el propio contrato de Aztesiano dice que él se debe a las órdenes del secretario de la Presidencia y del prosecretario. ¿Pero eso es sinónimo de decir que la Asociación para Delinquir está ubicada en el piso cuatro? Estaba ubicada en el piso cuatro físicamente. Hay que seguir investigando a ver hasta dónde pueden llegar los involucrados. Pero en el tráfico de influencias, perdónenme en que les diga, ahí aparecen reuniones de Aztesiano con empresarios, reuniones de Aztesiano con empresas, favores a empresas, a ver cómo llegaban al puerto, no a Palmira, y una de esas empresas mencionadas, que además aparece mencionada en el espionaje a dos senadores, en donde pagó dinero y está el formulario del pago del dinero por esa labor de haber de hacer el dossier de Vergada y de Carreras, ganó licitaciones en el Estado uruguayo. Las ganó después de saber que había sido partícipe de algo absolutamente ilegal. Compras directas también, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de este caso, de Vertical Skype. Entonces, por eso nosotros decimos que lo que deseamos es que se siga investigando y que se deje tranquilo a los que tienen que investigar para que puedan llegar a poner luz sobre un episodio que realmente es duro para la institucionalidad uruguaya, porque no estamos hablando del presidente, estamos hablando de la presidencia, que es algo que debemos cuidar todos, ¿verdad? ¿Pero no le parece que hubo un punto de inflexión en la actitud del Frente Amplio cuando Fossati determina que Leal se ha indagado? No, el Frente Amplio opina como puede opinar cualquier institución o cualquier partido político. De verdad nos sorprendió, como le podía haber sorprendido a mucha gente, de que visitar a una persona, más allá de las connotaciones que podía tener, significara que fuera denunciada una persona. Eso nos pareció y nos sigue pareciendo todavía inexplicable y la explicación no está. ¿Cuál es el delito verdadero por el cual lo está acusando a Leal? Eso no lo sabemos. Tampoco está la explicación de Leal que dé a cuenta de por qué fue. Bueno, cuando le digan de qué está acusado, podrá responder. Mientras tanto, realmente es inexplicable. Pues esperemos que se pueda echar luz también sobre ese episodio, sin ninguna duda. Leal habló con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Él trasladó a algunos integrantes de la coalición de izquierda. Estoy diciendo qué fue lo que pasó, por qué Leal fue a visitar a los padres de Asteciano. ¿Les convenció la respuesta o les alcanzó? Esa información, yo, Lilian Ketichian, senadora, no la tengo. No la tiene. No la tengo. No la tiene nadie, en realidad. Bueno. No, pero como me está preguntando lo que la trasladó. ¿Y tiene la velocidad? No, yo estoy esperando que realmente se ponga luz sobre este episodio y Leal finalmente pueda decir exactamente. Él ha dicho algunas cosas, que había sido, que la propia familia de Asteciano quería hablar con alguien de la oposición, cosa que no parece extraño, pero esperemos a que realmente sepamos por qué está siendo convocada la fiscalía Gustavo Leal. Él dijo, Asteciano no me va a extorsionar y no sabemos a qué se refería y tampoco, es decir, la noticia trascendió y no ahí lo imputó Fossati, digamos. Lo declaró indagado unos días en el medio y él tampoco explicó en esos días. No, ella lo declaró indagado a los tres minutos de que estuvo en la fiscalía. Claro, pero antes ya de la fiscalía pasaron, de domingo al jueves pasó. De domingo a jueves hubo una... Bueno, pero cuando lo citó, inmediatamente lo declaró indagado. Eso tendríamos que esperar a la palabra de los involucrados. Pero de domingo a jueves no hubiese sido prudente escuchar una explicación de Leal. Él había dicho que quería dar esa explicación públicamente a toda la sociedad. Yo, ustedes saben, me he expresado públicamente de que no me pareció oportuna la visita de Leal. Eso es muy distinto a que pueda ser un delito. Realmente es muy distinto. A partir de la decisión de Gómez ayer, desde la coalición de gobierno hubo varios legisladores, por lo pronto, que se expresaron en un sentido que no son con estas palabras, pero que se le está terminando el crédito a Gómez y que es necesario el cambio. ¿Usted entiende que a partir de ahora se va a abrir una ventana de negociación más intensa que la que se había tenido hasta ahora? No lo sé. Eso debería responder la coalición de gobierno. Nosotros le estamos dando nuestro crédito a Gómez y creemos que lo que corresponde hoy es respaldar su actuación, que para nosotros no tiene nada cuestionable. En algunos momentos hubo, por lo menos estuvo la información, de que había gestiones para poner a Jorge Díaz como integrante de la Suprema Corte de Justicia, como parte de una negociación para elegir un nuevo fiscal de corte. ¿Eso es algo que estaba pasado? No, 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 no. Fue un suspiro. Un suspiro. Ya pasó. Ya pasó. No va a formar parte del nuevo acuerdo. No, no, no. Hay otros temas que están trabajando desde el Senado, como por ejemplo, no precisamente el Frente Amplio, la Comisión Investigadora sobre el caso Carrera, que se ha comenzado a reunir, han empezado a generar evidencia. Ayer el país daba cuenta de lo que había pasado con las pericias y esa imposibilidad que habían tenido de identificar que la bala que había partido aquella noche, la Paloma en 2012, ahora estoy jugando de memoria, y que había terminado hiriendo a uno de los hermanos Hernández, no recuerdo el nombre de Pila, no había partido de esa casa, por lo menos no habían podido determinar que hubiese partido de la casa el subcomisario de aquel entonces de la Paloma, como sostenía a Charles Carrera y lo que terminó precipitando alguna de sus actuaciones y los privilegios o los beneficios que se le habían dado o la atención que se le había dado en el hospital policial. El Frente Amplio desestimó participar de esa comisión. ¿Por qué? ¿Tiene sentido bajarse de una comisión que en definitiva es una instancia parlamentaria, votada por la mayoría que está constituida y elegida democráticamente? Es algo que puede tener dos respuestas y capaz que las dos respuestas son lógicas. En este caso nosotros vimos que el caso ya estaba en la justicia y que nos parecía que íbamos a esperar a que la justicia actuara antes de una comisión investigadora, que lo máximo que podría lograr es mandar los antecedentes a la justicia y eso ya estaba. Entonces nos parecía más bien una movida política de la oposición. Indudablemente algunas de las cosas que vienen apareciendo ya se sabían, es decir, en ese momento fue muy difícil buscar las pruebas porque los involucrados indudablemente trabajaron para que esas pruebas no aparecieran. La única certeza es que hubo una bala y que el señor quedó paralítico de por vida. Ahora estamos esperando que la justicia actúe a donde Carrera ya se ha presentado para dar todas sus versiones. Lo que pasa es que la comisión investigadora no necesariamente va a determinar responsabilidades penales, también puede determinar responsabilidades políticas y parte del accionar que se tuvo en ese momento. Por ejemplo, parte de lo que señalaba ayer el país, y nosotros lo habíamos comentado porque habíamos entrevistado al abogado en su momento del entonces subcomisario, decía que había habido hasta presiones a un perito para que cambiara la pericia que justamente indicaba que no se podía determinar que la bala hubiese partido de esa casa. Y eso se hizo justamente en la gestión anterior del Ministerio del Interior por parte de la entonces directora de Asuntos Internos. O sea, ahí hay responsabilidades políticas que podrían caber que no necesariamente van a tener un correlato penal. Pero creo que la investigación penal puede ser un dato importante y clave para esas otras responsabilidades políticas que se supone que pueda o no haber. Esperemos a que dice la justicia y después podremos tener otras acciones. El camino no suele ser al revés. Claro, es más o menos transparente acompañar o denegar una comisión investigadora. No, no tiene necesariamente que ser más o menos transparente. Puede ser oportuno o no. Se puede considerar lícito esperar a que la justicia actúe y después actuar. No le veo falta de transparencia en absoluto a nuestra actitud. Porque entre otras cosas, el involucrado se ha presentado a la justicia y ha dicho que está dispuesto a dar todos los testimonios que se le requieran y todas las pruebas que pueda aportar después de tantos años en una denuncia que también tiene un origen un poquito traído de los pelos. Es decir, el ministro del Interior actual hizo trabajar asuntos internos para investigar este caso, cosa que asuntos internos está para otras cosas justo en el mismo momento en que se estaba haciendo un dossier de antecedentes de Vergara y o casualidad de carreras. Es decir, nosotros también podemos tener muchísimas suspicacias sobre esto. Por eso lo mejor es que actúe la justicia, a donde carreras obviamente va a comparecer cada vez que se lo convoque. De todas maneras, aún con la explicación dada por carrera, la situación es irregular, digamos, porque era una persona que era atendida y era ayudada con tickets y vales alimentación cuando no le correspondía. Más allá de que fuera por la voluntad de sudar... En el hospital policial existía un formulario de atención a personas que no fueran usuarios del hospital policial. Si existían ese formulario es porque algunas otras veces... Bueno, a la prueba está. Después se comprobó de que sí, que personas que no eran las que debían atenderse, ahí se podían atender. Yo creo que por eso la investigación que hoy está en la justicia puede echar luz sobre un episodio que para mí no tiene visos en absoluto de corrupción. Puede tener visos de haber interpretado una forma de hacerse cargo de una responsabilidad que parecía clara que era del Estado. Pero esperemos a que la justicia actúe. No voy a opinar sobre el caso. Fue una persona que apareció en la puerta del hospital y hubo que atenderla, en fin, y no era... Fueron años, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron años. Sí, sí, por eso esperemos a la investigación. Por lo menos parece irregular, ¿no? Una situación que no está ajustada para nada. Yo no la voy a calificar hasta que la justicia no decida. Lo que sí es verdad que tan clara no era porque el crimen prescribió y no hubo responsables. Y eso sí ya es una denuncia. No, claro. Lo que denuncia el abogado es que se presionó. Y hay un perito que pidió el pase a retiro, y por lo menos es lo que él sostuvo ante la comisión, porque se lo presionó desde Asuntos Internos para que cambiara su pericia, ¿no? Eso es lo que sostiene el propio perito que hizo un informe y después también pidió el pase a retiro. Veamos qué dice la justicia. Que no hubo voluntad en ese momento de aportar las pruebas necesarias por parte de la policía, es harto evidente. Entonces, hay muchos episodios oscuros en esto con la triste consecuencia de una persona lesionada por vida, ¿no? La triste consecuencia. Senadora Lilian Ketichan, muchísimas gracias. Por favor. Nos ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando...